Chicao, 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 adiós papá, a dormir feliz, a dormir, a dormir. ¿Cómo? A dormir mi bebé, que tus sueños sean siempre, te amo, cariño y papá. A dormir mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte. Para que duermas en un pajarito que canta en un pajarito que canta. with Duos Tagarito Вот aapped photo que canta. A dormir mi bebé, que los ángeles van a cantarte, te amo, cariño y scripture bondar. A dormir, que mis sueños, la noche y puedo poder morir. ¡Eh ya la nana! ¡Eh ya la nana! ¡Ah, tonnery da yo! ¡Tan de ne! ¡De la mañana! ¡Ah, coí tonnery da yo!